Este mundo dice que no, pero yo digo que si, escucha lo que viene Tengo un propósito en el mundo, también tengo una misión Llevar música cubana de la buena, a toda mi generación Tengo gente que me quiere, que me premia con su afecto Y como todo ser humano soy consciente, que yo tengo mis defectos Pero los acepto, y hago el intento por ser correcto Que yo tengo mi confianza, que vi la luz en Matanza Tengo la bendición de mi madre, tengo luz, tengo esperanza Tengo que yo tengo mi lengua, tengo a Ori y a Yemayá Tengo mi ángel de la guarda, que me cuida de la vida Si tienes curiosidad, yo tengo camina y fa O un coro, a la cual, a la cual, a la voz, el fa No me pongan en locuro, no me pongan en locuro, no me pongan en locuro Yo soy pa' lo bueno, yo soy pa' lo vencedor Compara, yo soy una bomba Yo soy pa' la recebone Yo es que encima la sal, la que se da bomba Soy la Cintenia, de la colla Compara, yo soy el congel, suma el tren Soy el uno que la grave Llega a la conocidur de que aquí el que sabe, sabe Yo soy una bomba Soy un carnado sin llave, soy la razón de tu ser, entre los grandes de hoy ya se me nombra Y el que reciba la talla que se va a contar Y el que reciba la talla que se va a contar Y el que reciba la talla que se va a contar Y el que reciba la talla que se va a contar